Música 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 Número 1, Número 2, Número 3 Y Número 4 ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Cómo están? Directamente desde Hawái Hawái Garden No se preocupen El show de solo para mujeres Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajáate que se va a casar la plena con uno a otro! ¡Número sí! ¡Guau! ¡Número 4! ¡Guau! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡No clave! ¡No clave! ¡Quieren aplausos! ¡Emocionado! Ahorita el baile de la lluvia ¡Aplausos para el número 1! ¡Número 2! ¡Número 3! ¡Pare! ¡Palmante y aplausos para el número 4! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Quién ganó el número 1, número 2, número 3 o número 4? ¡Emocionado! ¡Bien! 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 ¡Bien!